¿Qué pasa, Saltillo? Pues vaya que la pandemia de COVID resultó en extremo letal, pero no solo por el brutal número de vidas que ha cobrado, sino también por la cantidad de negocios y empresas que se han visto afectadas o incluso obligadas a cerrar en forma definitiva. Aunque nuestro presidente nos diga que amamos muy bien, las cifras oficiales dicen otra cosa. En el terreno sanitario tenemos que este jueves el total de contagios se ubica en 1.140.000 y el número de decesos en 108.000, según los datos oficiales de la Secretaría de Salud. Y ojo, nunca hay que perder de vista que existe un subregistro, que los casos pueden ser fácilmente el doble de lo que se reporta y que hablamos de solo nueve meses. En el terreno económico, según datos de Inegi, del gran total de 5 millones de negocios en el país, durante esta pandemia cerraron definitivamente sus puertas, poco más de un millón, el 20%. Y sobre las empresas, el mismo Inegi dice que la crisis generada por esta emergencia sanitaria ocasionó que el 86% del 1.873.000 registradas como operando en el país reportaran alguna afectación, principalmente la disminución drástica de los ingresos. Esto aparte de los empleos formales perdidos, más de un millón en los meses de la cuarentena extendida, entre marzo y mayo, de los que apenas se han recuperado 120.000. Y vaya que no contamos el brutal impacto en el sector informal de la economía. Total, en el terreno económico del COVID resultó un verdadero asesino serial. Bueno, estos son los datos oficiales. Seguramente nuestro presidente tiene otros que le permiten afirmar que vamos bien, muy bien, en los terrenos económico y sanitario, aunque francamente solo él lo ve. Muchas gracias.